¡Que viva Cochabamba! En el 56 aniversario de la cooperativa minera El Progreso, CAMI, el presidente Luis Arce hizo referencia a la ley que exime impuestos por internación de maquinaria y equipo minero y anunció la industrialización del Wolfram. Municipio de Cocapata. Los estudiantes de este municipio recibieron con alegría la entrega de la unidad educativa Alta Machi B. Municipio de Morochata. Brindó una cálida recepción al presidente Luis Arce para la inauguración del Coliseo Cerrado San Isidro. Comprometió además gestionar el riego tecnificado y el uso de fertilizantes para incrementar la producción en Morochata. Estamos saliendo adelante.